Atención, fanáticos del más grande. Tenemos un tema candente que debemos abordar. Después del épico duelo entre el más grande y Fluminense, el partido no solo dejó emociones a flor de piel, sino también controversias que han encendido las redes. El DT del Fluminense ha hecho fuertes declaraciones. Y también el club ha lanzado un comunicado denunciando un delito grave. Y como siempre te vamos a contar todo. El enfrentamiento entre River y Fluminense fue más que un simple partido de fútbol, fue una batalla cargada de tensión desde semanas antes. El choque de la ida dejó una rivalidad en llamas y la importancia del partido solo hizo que esa tensión aumentará. Pero, una vez finalizado el encuentro, nuestros rivales brasileños no solo se fueron con la derrota en la valija, sino también con una indignación incontrolable. Y así es como lanzaron un comunicado que no pasó desapercibido. El ambiente se sentía como una final, y no era para menos. El millonario sabía que estaba en juego su clasificación ante Fluminense, y nuestros apasionados hinchas vivieron cada minuto como si fuera una final por el título. Sin embargo, la realidad es que en esta ocasión, ese famoso, folclore, traspasó los límites y algunos riverplatenses cayeron en gestos racistas y conductas reprochables. El comunicado de Fluminense contra el más grande es la prueba fehaciente de su indignación. En conferencia de prensa, su entrenador, Dinis, se mostró furioso y exigió duras sanciones para los agresores. Mira lo que dijo. Pero eso no fue todo, horas después del partido, el propio club Fluminense recurrió a las redes sociales para emitir un comunicado contundente y dejar en claro su postura. Vamos a desmenuzarlo. Nota oficial, repudio al racismo. Los actos presenciados en el partido de ayer deben ser sancionados, comienza el comunicado de Fluminense. Desde ese primer párrafo, se hace evidente el enojo y la necesidad de alzar la voz contra estas conductas reprobables. Pero la declaración no se queda ahí, continúa explicando en detalle los motivos de su reclamo y su firme pedido de castigo. En el texto, Fluminense expresa su decepción y condena los lamentables actos de racismo que ocurrieron dentro y fuera del estadio durante el enfrentamiento contra el más grande. Además, recalca que existen grabaciones y publicaciones de estos hechos que podrían ser utilizadas por las autoridades para identificar y sancionar a los responsables. Es claro que Fluminense no está dispuesto a tolerar estas conductas y exige que se tomen medidas concretas. El Fluminense FC, fiel a su lema de equipo para todos, repudia cualquier tipo de prejuicio y espera que se tomen medidas para que el racismo, un delito grave en la legislación brasileña y condenable según la opinión pública mundial, como vimos hace unos días, sea combatido y finalmente erradicado del medio deportivo, concluye el comunicado. Ahora les pregunto millonarios, ¿qué opinan de los posibles hechos de racismo en la cancha? ¿Es el folclore del fútbol o hay que tomar medidas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario.